muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a otro nuevo episodio otro nuevo capítulo aquí en su canal favorito de seres elementales y exploraciones urbanas amigos el día de hoy tuve que viajar a este bonita locación es una de mis preferidas ustedes ya la conocerán sin embargo voy a ver qué es lo que ha ocurrido ya que este amiguito si me ha sorprendido obviamente porque me regaló las monedas la cual las tengo ya en la casa entonces vamos a visitarlo le traje varias sorpresas igual espero y me acompañen en este lugar amigos por lo que estuve investigando es que tiene miles de años este esta barranca que se encuentra aquí abajito y supuestamente allí encontraron tesoros de duendes es un dato muy curioso que quería yo mencionarles ya que pues me estuve adentrando más sobre este sitio investigando también entonces quería yo como que comentarles esto es por ello que aquí habitan mucho los seres elementales porque guardaron o enterraron sus riquezas aquí los tienen entonces es un dato muy interesante vámonos de una algo que amigos les quiero comentar igual tengo en mente es que no sé amigos no es porque yo les quiera yo pedir dinero o así no lo vean como que de esa manera porque obviamente yo igual trabajo tengo otros proyectos pero no sé si ustedes amigos me me apoyarían en reforestar este lugar bien llenarlo de arbolitos aquí donde vive el elemental el otro lado también la idea y el plan es que si me apoyarían en reforestar amigos voy a abrir un este una cuenta paypal para los que quieran apoyarme aportar su granito de arena obviamente no les estoy pidiendo sea como les reitero una cantidad en específico lo que ustedes gusten también así esa ese fondo que haré voy a ocuparlo para pues no sé comprarle más regalitos aquí al amiguito posiblemente también trasladarme a otros estados un poquito más más lejanos de donde yo habito porque hay estados en donde dicen que hay duendes amigos son hábitat de ellos entonces es como que para el flete el transporte para que yo me pueda yo mover no lo tomen a mal porque este dinero obviamente lo voy a recaudar para reforestar comprar unas tengo pensado unas 100 plantas o posiblemente más de arbolitos pues y también para los regalitos del amiguito entonces voy a estar haciendo una cuenta paypal ahí en la descripción la voy a dejar para los que gusten apoyarme en verdad se los agradecería de todo corazón es lo que como que tengo pensado amigos ya que pues yo soy en este canal pues estoy yo solo sin embargo estoy haciendo lo posible para hacer contenido entre otras cosas entonces tengo proyectos en mente las cuales quería yo compartir y no sé si ustedes me gustarían apoyarme bueno amigos ya estoy llegando en la parte que siempre me emociono porque aquí se encuentra el amiguito el ser elemental y por lo que estoy observando amigos es que realmente me está sorprendiendo porque ya adornó su casita vean vean amigos guau no no me la creo bien bien por lo que estoy observando aquí hizo como una flor de bellotas una ruedita aquí también hay palitos sobrepuestos se ve que los puso obviamente no sé con qué fin lo hizo yo creo que es como para que sea bonito casita su territorio esté adornadito allí puso esas cositas no no sé cómo se llamen pero es bastante interesante vean vean amigos también en este lado puso la bellota arriba de ese tronquito que es un palito pues y aquí arriba vean puso unas bellotas es como que un adorno de él incluso aquí también hay varitas palitos y en medio está una bellota que interesante que magnífico amigos me estoy quedando muy sorprendido porque la última vez no estaba esto y de la nada hoy quise venir y me encuentro con esta grandiosa sorpresa ahí está la puertita como la pinte de color rojito yo creo que si le agradó el amiguito porque si no ya lo hubiera quitado hubiera puesto otra este pues está intacta todo está tranquilo todo está en orden qué maravilla del lugar incluso estoy observando que aquí hay como huellas no se ve en la cámara pero apenas se aprecia aquí también hay como pequeñas huellas no se ve en la cámara hay como pequeñas huellas de él yo creo escuchen, escuchen amigos se escucha como un ruido a lo profundo de la casa a lo profundo de la casa a lo profundo de la casa son como pequeños sonidos de animalitos de animales pues escuchen, escuchen guau qué maravilla vean los columpios aquí están muy bonito en verdad no cabe duda que estos elementales son muy creativos hacen pues lo mejor para tener una mejor visión aquí una mejor panorama una mejor toma y por eso es que adornan sus casitas amiguito te pido permiso para estar un rato aquí contigo así también me alegra ver todo esto lo que has hecho en verdad me conmueve también porque tú te esfuerzas bastante es por ello que también te mereces pues muchos alimentos que hoy te traje escuchen amigos guau se está escuchando algo impresionante voy a pasarte a dejar con tu permiso unos dulces aquí te traje unos dulces amiguito con tu permiso amiguito te paso a dejar también tu agua tu agua y una manzana nunca debe de faltar sus manzanas rojas pues y también unas nueces amiguito unas nueces que te traje espero y los disfrutes un amiguito espero y te agrade obviamente no es mucho pero ya sabes que yo siempre como te puedo decir mi idea es dejarte alimentos ayudarte también lo que tú necesites amiguito ven que bonito se ve todo todo el adorno que él hizo y pues las cositas que le dejo se ven muy bien estoy escuchando algo allá amigos algo a lo lejos como adentro de la puertita escucha algo amigos escuchen voy a guardar silencio voy a guardar silencio y en verdad me has sorprendido con todo lo que has hecho te lo agradezco así también te agradezco por estar y permitirme un rato estar contigo cuídate mucho y nos vemos amigos pues también me paso a retirar obviamente ya visite al amiguito el elemental les agradezco por haberse quedado hasta el final del video más que nada también un saludito un abrazo a todos mis seguidores que siempre me comentan en verdad lo aprecio bastante de todo corazón infinitas gracias amigos no tengo con que agradecerles pero les estar enviando un saludito en especial en otro video así que comenten todas las personas que quieran su saludo ok amigos también les reitero lo que les comenté al principio no es a la fuerza amigos es voluntariamente y lo que gusten si me quieren apoyar ese dinero como les repito lo que se junte pues lo voy a estar utilizando para comprar regalitos de los elementales así también comprar arbolitos para reforestar una gran parte de aquí y lo voy a mostrar amigos obviamente entonces pues sería todo lo que les quería comentar un fuerte abrazo a todos que pasen una excelente tarde y nos vemos en un próximo episodio